Mi hermano, ¿cómo estás? Todo bien, buen día. Buen día, hermano. No, no, que no puedo dejar pasar este día. Antes de yo irme a laborar. Tenía que hacerte esta llamada. Ok. Claro, para felicitar a San Francisco de Macoría, a la provincia de Duarte, que está de júbilo hoy. Ajá, ¿por otro franco macorizano en la policía? La designación del chino, sí. De Alberto Ten. Ok. Que le pesan los ruedos de los pantalones, José Manuel. Sí, así es. Y que esperamos que haga un buen trabajo, como lo ha hecho, donde quiera que haya estado. Y nada, nosotros tenemos confianza en él. Póngame ese post, señor director. Hasta la primera dama está confiando en él. Nosotros, José Manuel. Yo conozco a ese señor, José Manuel, desde que yo soy un niño. Él me lleva siete años a mi edad. Y desde que yo soy un niño, yo lo veía a él cuando él llegaba. Cuando yo era un adolescente, así, vestido como cadete. Es que todo el tiempo ha sido, ha tenido siempre la misma formación. Sí. Un hombre serio, desde muchacho. Un hombre de respeto. Y nosotros tenemos todas las esperanzas puertas en él. Yo sé que va a ser un trabajo. Así es. Un trabajo, pero no solo. Tenemos que acompañarlos todos y poner un granito de arena a todos para que se resuelvan partes de la problemática que tenemos. Dice la mala lengua que aquí gobierna la primera dama, que es la que manda, que manda. ¿Está bien, José Manuel? Y ella... Oye, José Manuel. Yo sé de lo que me inclino. ¿Con qué un día aquí tiene que haber una mujer que sea presidente? Porque, óyeme, las mujeres gobiernan mejor que los hombres. Las mujeres administran más que los hombres. Un hombre sin una buena mujer en una casa no es nadie. Ok. Puerta, Margot. No, no. No, porque ahora en la primera dama estamos hablando de realidad de él. Ah, ok. Esta fue... No hizo nada. Así que vamos a dar la oportunidad a los que quieren hacer. Ok. Oye lo que posteó, Raquel. Hoy se presenta el marco teórico, pero la práctica se verá. Los ciudadanos serán los jueces. Yo, como dominicano, espero, como dicen, ley, orden y macana. Excelente. Así que debe ser. Así que debe ser. Porque es que yo te voy a decir la verdad. Yo siempre te he dicho a ti que para dar misa, ¿a quién es que se necesita? Es una iglesia. Un padre. Un padre. Esto es para combatir delincuentes y criminales. ¿Usted cree que hay que poner un sacerdote o un diácono o un padre ahí? No, hay que poner un hombre que le pese los ruedos y que tenga los cocos ahí abajo. Oye, pero entonces tú dices que Eduard Sánchez es un monaguillo. Mira, Eduard Sánchez podrá tener toda la preparación del mundo. Un tipo decente. Pero con eso no basta, mi amor. Con eso no basta. Es lo que le estoy diciendo. Anda, vele a los tigres con eso. Digo, con decencia. Digo, entrégate lo hecho para que tú vengas y te vas a romper el alma. Hay que irle con mano dura también. Ok. ¿Viste? Ok. Entonces necesitamos un hombre que esté preparado pero que tenga mano dura también. Y que, como dice el disco, golpe con golpe yo pago y beso con beso devuelvo. Ok. Pero pasa buen día, hermano. El general Eduardo Alberto Ten nació en San Francisco de Macorís en el año de 1959. Es joven el general. Pero ha tenido una trayectoria increíble desde el 1982 cuando fue a la academia de policía. El general no es que ha subido ahí porque le cayó bien a un político o a otro, sino que viene desde abajo de saber lo que es una academia policial. Además, el general ha estado en la mayoría de las demarcaciones de este país como general ha estado comandando. O sea que tiene una vasta experiencia. Tenemos un historial aquí de donde ha estado y Alberto ha estado en todos los centros de este país, en las regionales de todo el país comandando diferentes comandancias, valga la redundancia. El general va a tener además a su lado como subjefe de la policía a otro que no es Franco Macorizano, pero casi lo es, que es el general Orison Olivense Minaya. Un mocano que juró por esta bandera de aquí hace muchísimo tiempo que tiene grandes amigos entre lo que nosotros nos contamos y esperamos que sea una alianza entre estos dos de mucha experiencia, pero sobre todo de lo que se quiere cambiar en la policía, pero sobre todo de lo que se quiere cambiar en la policía, de que la policía sea una policía de academia. Vamos a ver primero este resumen, señor director, de la designación de los dos generales como jefe y subjefes de la policía para que luego veamos otro video más. Ante el decreto 656-21, al general Eduardo Alberto Ten como director general de la Policía Nacional y al general Orison Olivense Minaya como subdirector general. Eduardo Alberto Ten nació en San Francisco de Macoriz el 25 de octubre de 1959. Es licenciado en Ciencias Policiales y Derecho. Desde julio del año en curso estaba como director regional sur con asiento en Baragona. Ha trabajado como general de brigada de la Policía Nacional. En el 2008 estuvo como director regional norte con asiento en Puerto Plata. Es egresado de la Escuela para Cadetes José Félix Rafael Hermida González Atillo San Cristóbal de la promoción 1982-1985. Vamos a ver, vamos a escuchar, esto no fue ahora. Esto anda en las redes, pero esto no fue ahora. Esto fue una vez cuando Alberto fue llevado a Santiago, el general Alberto Ten. Ustedes recuerdan que a él nos lo quitaron, a nosotros, que estaba aquí en un momento álgido en el que estaba combatiendo muy fuertemente la delincuencia en San Francisco. Pero los empresarios de Santiago, que han hecho siempre lo que ellos han querido por la unidad que tienen, lo que a nosotros nos ha faltado como ciudad, se llevaron al general de aquí, lo pidieron al presidente de la República y se lo llevó de aquí a Danilo Medina en su momento. Cuando Alberto Ten llegó a Santiago, dio otras declaraciones contra la delincuencia. Vamos a escucharlo. Miedo tienen que tener ellos. Miedo tienen que tener los desaprensivos. Ni la promulación, ni nosotros vamos a tener miedo para enfrentarlos. O sea que yo mejor les digo los desaprensivos que recojan. Y si tienen otro lugar o una isla que ellos puedan estar allá y hacer sus diapluras que hacen, perdonen la palabra, que recojan la maleta y lo hagan. Y rápido, porque no les voy a dar oportunidades a que estén violando la ley. Así que a la delincuencia que haga su maleta, porque el general Alberto Ten no se come cuentos y además tiene el apoyo, dijimos anteriormente, de la que lo mandó a actuar con Macana, la primera dama Raquel Arbaje, lo mandó a actuar con Macana, que eso es lo que ella espera. La declaración completa de la primera dama es, vamos a leerla de nuevo. Yo como dominicana espero, como dicen, ley, orden y Macana. Así que ya usted sabe qué es lo que vamos a tener en este caso con Alberto Ten y con Orison Olivense Minaya a partir de hoy en la dirección de la Policía Nacional. La esperanza de los dominicanos es de que esto cambie. El presidente de la República dio ayer una conferencia de prensa desde el Palacio Nacional en donde planteó una serie de premisas sobre la Policía Nacional, que no es solo el cambio del jefe, sino también una serie de medidas que se van a ir tomando para mejorar esto, incluyendo el hecho de que los policías no pueden durar de que dos meses en un entrenamiento. ¿Qué policía es ese que dura de que dos meses de entrenamiento y ya lo sacan para la calle? Ni siquiera dar palo tiene la consistencia. Un policía que lo que dure sean dos meses en un supuesto entrenamiento de dos meses, cuando debería de ser hasta de cinco años. Entre dos y cinco años debería ser el entrenamiento de la policía. ¡Gracias!